Hola que tal, iniciamos con la segunda cápsula de seguridad informática referente a Wireless Pentecindas de Cero. Mi nombre es José Moruno, creador del blog Sniffer Labs. Me pueden encontrar en Twitter bajo el nick Sniffer L4BS. Las entradas anteriores las pueden encontrar en el blog bajo el nombre de Cápsula de Seguridad Informática, la primera que fue la presentación y la segunda que fue la configuración de error laboratorio wireless. Iniciamos. Antes de todo, el contenido de estos videos son con propósitos educacionales con el fin de comprender y identificar brechas de seguridad vulnerables en una infraestructura por medio de ataques similares. Sniffer Labs y las personas nombradas en estos videos no se responsabiliza por las acciones o usos que se den a este material audiovisual. Antes de todo, les invito a que ustedes puedan conocer y aprender sobre lo que son los Management Frames, todo lo que llegan a ser los tres tipos de Frames que se van a identificar, uno que son los Management Frames, Control Frames y Data Frames. Un resumen. El Management Frame es el responsable de mantener la comunicación entre un Access Point y un equipo. Se tienen varios subtipos que mayormente cuando ustedes ven algún tipo de ataques se identifica la autenticación, desautenticación, Prop Request, Prop Response, Beacon, Association Response, según la necesidad que se dé o de manejar el paquete, jugar con los paquetes. Por otro lado, el Control Frame es el responsable de hacer la comunicación entre dos Access Point. Es el de decirle, es el que hace ese handshake, ese choque de manos entre el Access Point y el equipo. Y por último, el Data Frame es el que envía la información de una red inalámbrica hacia el exterior. En este inicio de las entradas, en esta cápsula, lo que veremos es lo que es conocido como el modo monitor. Es decir, poner a la tarjeta inalámbrica en modo monitor. Es decir, que esté a la escucha de otras redes identificando qué es lo que está sucediendo alrededor. Para ello, nos iremos a la terminal y aprenderemos a usarla. En esta primera entrada es recomendable, no haré uso de la suite Aircrack, en realidad con lo que es AirMonng para poder identificar. Solo comentarles a grosso modo que con AirMonng podemos poner nuestra tarjeta inalámbrica en modo monitor con el siguiente colmando. AirMonng, Start, VLAN 0 y va a inicializar. Pero en mi caso no es VLAN 0, mayormente es VLAN 0, VLAN 1 y demás. En el equipo está con WLP2 SUI y WLPIS 0, que la cual es la interna y la tarjeta externa. Por lo tanto, lo que nosotros haremos uso es lo siguiente. De uConfig, lo primero que haremos con uConfig es visualizar qué equipos se encuentran conectados. Como pueden ver, el que ahorita se encuentra asociado es mi tarjeta interna, bajo el SSID, el access point. Y en segundo se tiene lo que es la tarjeta externa. Acá está el mod Managed, lo que haremos es poner uConfig-help para identificar la ayuda. Interfaces, SSID, podemos conectarnos con uConfig a una red inalámbrica. Por ejemplo, Interface Key, Power, Nickname y según la necesidad que se necesite. Para nosotros lo que necesitamos es, usaremos dos, el Channel y Interface Mode. El primero va a ser poner la tarjeta en modo Monitor. Para eso ponemos uConfig, el nombre de la tarjeta. En este caso sería WLP. Nuevamente, uConfig. Down, damos de baja con uConfig. uConfig, el nombre de la tarjeta, mode Monitor y lo levantamos nuevamente con uConfig App. Nuevamente lanzamos uConfig y el nombre, solo para identificar. El anterior estaba con modo Managed y ahora está en modo Monitor. Ya hemos podido cambiar la tarjeta. Entonces, continuando, ya sabemos cómo poner la tarjeta en modo Monitor, cómo deshabilitar, cómo habilitar. ¿Cómo deshabilitamos? Antes que me olvide. Para deshabilitar, hacemos uConfig nuevamente. Down, uConfig, Mode, Managed, uConfig, App, y un uConfig para identificar. Y está nuevamente en modo Managed. Ahora, el siguiente paso es el sniffeo. Poder sniffear y poder identificar. En este proceso, en esta primera etapa, lo que veremos es cómo identificar las redes inalámbricas. En el blog se realizaron una serie de entradas, las cuales estaban orientadas a lo que son herramientas de Wireless Pentesting Tools. Ahí tenemos lo que es el INSSID para Linux, el ERDOMBG, toda la suite, luego el Cain y Abel. Y podemos ver el resto de las entradas en el blog, como Wireless Network Watcher, Kismet, Wi-Fi Info View, Wireless Key View, Wireless Net View, Conview, Insider. Por si acaso, Insider es una versión para Windows y el INSSID para Linux. El INSSID es una herramienta de paga, ViewStambler. Y la primera, que fue NetStambler, la cual ya no funciona en los nuevos sistemas operativos. A partir de Windows, vista para adelante, dejó de funcionar. Y nuevamente salió lo que es NetStambler a favor de esta herramienta, como un reemplazo. Hay herramientas de sniffeo que son necesarias de conocer. En este caso, haremos uso de la que es mayormente conocida, Warshark. ¿Qué es Warshark? Warshark es una herramienta de código, es una herramienta libre, la cual es multiplataforma, pues, alentada para entornos Windows, Linux. Es usada para el análisis de paquetes. Quizás para algunos sea un poquito complicado de usar, pero el uso es bastante fácil y sencillo. No hay por qué preocuparse. Si desean saber más de Warshark y conocer, se tiene acá, en el blog, la biblia de Warshark en español, la cual la pueden ver y identificar todo el uso adecuado que se da. Una vez que tenemos esto, lo que haremos, claro, ya teniendo instalado. En mi caso, como estoy bajo el sistema, bajo Manjaro, no es necesidad de tenerlo en funcionamiento. Acá viene el siguiente punto. Acá he corrido sin estar como superusuario. Y acá vemos que nos dice el error permiso denegado. Eso quiere decirnos que tenemos que iniciar con permisos de administración, es decir, como superusuario. Acá existe el problema que se da cuando se intenta correr, como también como hacerlo funcionar de manera correcta en el mismo blog, el cual no encuentra mis tarjetas de red Warshark la solución. Ponen en el buscador Warshark y van a poder identificar las entradas respectivas. Por lo tanto, lo que haremos es cerrar y correr Warshark como superusuario. Acá están los privilegios, lo que les comentaba anteriormente. Bueno, acá tenemos Warshark. Esta es la interfaz. Presionamos acá, podremos ver nuestras tarjetas y lo que se puede realizar con ellas. Ahorita la tarjeta que está conectada es la primera y acá se ven los paquetes enviados, los paquetes recibidos. Y acá se encuentra la segunda, que es esta. Como pueden ver, está down, está abajo. Lo que haremos es poner esta tarjeta UConfig Está en modo Manage Vamos a ponerla a modo Monitor Down Perdón, es IfConfig IfConfig, el nombre de la red, down Para algunos va a ser VLAN 0, VLAN 1 Según lo que les vote al realizarlo Ponemos IfConfig Mode Monitor Monitor IfConfig App Nuevamente validamos Y tenemos que está en modo Monitor Lo que haremos es Ver la interfaz Venimos Identificamos Como pueden ver Aquí hay mayor cantidad de paquetes Que en el equipo Por lo tanto Pondremos Start Y veremos que comienza a capturar Paquetes Acá se tiene varios Acá pueden ver que se tiene varios nombres Vamos a dar esto Solo un momento Que es el cual necesitamos visualizar Y aquí vemos Los SCIDs De las redes Que se encuentran En este momento Podemos ver por ejemplo Esta Y acá está Lo que les comentaba hace un momento De los frames Los Bitcoin frames Acá tenemos el Bitcoin frame Identificamos Que el broadcast Ha sido transmitido Este es el De este Access Point Tenemos acá Su MAC address ¿Cuál es? ¿Cuál es? Acá está El subtype 8 Es justamente Lo que les comentaba Hace un momento Poder identificar Para que nos pueden servir El management frame Y la identificación Luego tenemos En este punto Los parámetros Aquí está El SCID Es Oresp Está en el canal 1 Acá pueden ver El channel El canal que se encuentra Y podemos ir Viendo uno por uno Comteco Que esta red Que es el Comteco Está en el canal 1 Canal 1 Canal 1 Canal 1 Canal 1 Acá todos Están en el mismo Canal Y acá ya está Este canal 1 Del mismo modo Que se está Realizando El monitoreo Bajo ese canal Pero que sucede Si nosotros queremos Por ejemplo Sabemos que La red Que queremos Snifear No está En ninguno De estos canales Está en un canal Específico Entonces lo que haremos Es lo siguiente Cambiaremos la tarjeta A otro canal Para eso Le pondremos Down UConfig Monitor Channel 4 UConfig Nuevamente Vamos a ver UConfig Help Damos IfConfig El nombre del canal Para poder Hacer el snifeo Con esto ya podemos Ir identificando Algún tipo de red Que deseemos Snifear Vamos a Hacer Vamos a hacer La prueba respectiva Corriendo El link SCID El que les comentaba Hace un momento La herramienta Haciendo uso De 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 la red Vamos a poner Preferencias Y lo que haremos Daremos inicio A Que realice El snifeo En este caso Estamos mandando Que La tarjeta Primera inalámbrica Haga Acá podemos Ver de una manera Más amigable El canal Las redes Inalámbricas Y aquí están Los canales Lo que hace un momento Les indicaba Podemos identificar La red Identificar Con la dirección MAC Y Esta es la primera Etapa Que se realiza En una etapa De reconocimiento Identificar Que se encuentra Que tipo de cifrado Es Que se está manejando O que es lo que Estás realizando Por ejemplo Acá podemos ver Que Snifferlabs No tiene ningún Ningún tipo de cifrado Pero Yo lo Está modificado Con un Filtrado De la dirección MAC Acá está el source El cliente Si ahorita Aquí estuviera Algún Algún dispositivo Podemos darlo Identificar Que es lo que Está haciendo O a quien Está mandando La respuesta Por ejemplo Vamos a ver Acá el departamento 10 De un ejemplo Que aquí nos da El departamento 10 Que nos dice Que el canal Es 1 La cual Esta es La posición Que es Digo Está en el canal 1 Venimos Y vamos a ver Ordenamos por canal Canal 1 Departamento 10 La MAC Es 001333 Bueno Los dos últimos C5 C5 2B Lo que haremos Será validar Venimos Departamento 10 Y verificaremos Acá 2B 18 Por lo tanto Se está Identificando El equipo Ya cuando se realiza Algún tipo De ataque Dirigido Es necesario Conocer esto Para identificar Que Que es SID Es Cual es Y que es lo que Está haciendo Algo para aclarar Acá Es posible Identificar Una red inalámbrica Oculta Por medio De Warshart La cual Vamos a ver En una próxima Cápsula Como también Cómo identificar La red oculta Recordarles Que esto Solo Es una idea De poderles Es por una manera De que Lleguen a conocer El uso Que se puede dar A una Una auditoría Wireless Ya corresponde De ustedes Inicializar Y mejorar Hasta donde Quieren llegar Y que cosas Quieren hacer Esto sería Todo Para esta Tercera Cápsula De seguridad Informática Nos pueden Seguir en Twitter A jessitex Snifferlabs O Stadex Jessitex Es jason soto De jessitex.com El cual Tiene la cápsula De metasploides De cero Mi persona Que estoy haciendo Cápsula de Nmap Y de wireless Albert Stadex Que es Python Y osind Tenemos un grupo En telegram El cual Los pueden Agregar A jessitex O a mi persona Snifferlabs Que acá se encuentran Los nicks Nos agregan Nos dicen Para agregarlos Al grupo Y los agregamos De manera automática En el menor tiempo Posible Si quieren saber Algo más Del manejo De esta pequeña Parte que estamos Viendo Sobre redes Inalámbricas Conocer un poco La historia Saber algo más Pueden Ingresar a Hackingacademy.es El cual es En el cual Yo voy a ser Tutor De Voy a ser Tutor de un módulo De seguridad Wireless El cual comienza En julio Mi módulo Pero desde junio Ya está inicializando El enlace Es www.hackingacademy.es Se tiene A Pablo González A personas Destacadas En el área De seguridad Van a disculpar Por esta pequeña Parte En el cual Tenemos A Tipu Daswani A Pablo González El de Flu Project A Eduardo Satoe De Hack and Beers A Miguel Ángel Arroyo Justamente Hacking Ético Y Hack and Beers Rafaelo El cual Es una persona Que mayormente Está ponente En varias Conferencias De seguridad Mi persona Alonso Caballero Alonso Reides De Reides De Reides.com Valer Valer Marman Valetín Martín Raúl Fuentes Detalles Formación Los cuales Ustedes pueden acceder Al sitio Ver cuáles conviene Y espero Que les agrade Que el material Que voy a hacer Preparando Para Hacking Academy Es orientado A los siguientes Puntos El cual está Acá en Auditoría Wireless Lo pueden ver Hay introducción A las redes Wi-Fi Vamos a conocer Los estándares War Driving Configurar un laboratorio Autenticación Y Cifrado VLAN Tipos de autenticaciones Técnicas de Bypass Tipos de Cifrado O Prerromperlo Son 12 horas Que vamos a ver Todo este tipo De ataques Como también Vamos a ver Lo que es El Pixie Deuce Attack Cómo funciona Que es el WPS En las cápsulas Vamos a ver Algo super Superficial Porque el objetivo Es solo darles La idea Y que ustedes Puedan realizarlo Esto sería todo Muchas gracias Por seguir Denle me gusta Denle Sigan al blog Sigan los diferentes Blogs De los compañeros Que están realizando Y nos vemos En la próxima